Tengo talon de contra, ehm... Voy a jugarme una vex, a ver qué tal Cuando se te tire con la cule tienes que hacer un hijito O sea, no puede entrarte en pocas palabras el talon Te la mía una vaca Qué precioso pelo tengo Qué mierda de equipo tiene en ti Como pego una ulti bien exploto a los 5 Deberíamos ganar fuerte este match, eh Si no lo ganamos, yo me tilté Supongo que iré con mis penas por aquí Obvio, obvio sabe que estoy ahí Venga, hombre, me cago en la hostia Es que de verdad, eh Joder No tiene warts ahí, tío, y sabe que estoy ahí Madre mía, solo le faltaba darme la Q, la verdad Que ya me cago en la cona Qué basto colgado Talon me hace caca, eh, ahora mismo Esta línea la he dejado No mal, lo siguiente a mal Tiene la Q potenciada Venga, asquerosa A tu casa Con la Q cargada me vienes Tontito Venga, coño A mamarla Tiene el salto Debería haber tirado antes la Q Está bien Me largo La movilidad de Talon Es que es normal que tenga tanto winrate Le deberían bajar más Que la pasiva pegue mucho menos, tío Un 50% a monstruo o algo así Es un monstruo en jungla de Talon Y entiendo que tenga tanto winrate, tío Es que te pillan Tiras la E Y tienes 27 flashes ¿Sabes? Es normal que esté tan fuerte Y que esté con tanto winrate el campeón Qué buena karma Bien hecho, amigo Qué buen trabajo Carmita Muy bien hecho El focus que hace la torre Es espectacular Vamos a darles la vuelta a esas sonrisas Voy a morir Así que Que gaste cosas ¿Sabes? O sea, estoy muerto Irme para atrás Para intentar meterme bajo torre Contra un Talon Sin pasiva No tiene sentido Así que Me pego de hostias Y que pase lo que tenga que pasar ¿Vale? Hasta flash Yo qué sé Espero que lo aprovechemos En dragón Que seguramente no lo tenga todavía Espero que lo aprovechemos Es que no puedo hacer más Ahí No puedo hacer más Ah, gente Para hacer algo Necesito ulti pasiva Si no el Talon se me va a comer Vamos a divear aquí Este sitio tiene demasiados colores Ya, man Te fallé la ulti Pero te maté Ni tan mal Esta karma es bastante malucha O al menos me da la sensación Vamos A ver En principio a Caín Le voy a tocar bastante Los huevos ¿No? En el sentido de que No creo que me pueda matar De un combo a Melee Me haré el item Este reflector cristalino Si hace falta Para aguantarle un combo Pero yo creo que tiene Bastante poco que hacer Tendría que estar con la pasiva Cuando me mueva Si voy sin pasiva Me pueden hacer caquita En la cara Cogimos dragón Está super bien Ah, no Heraldo era Ok 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 Me voy a ir albergón Así Rápidamente No puedo apoyar Me pega sin querer Un basiquín Y me voy a verga Entonces No me apetece Mucho La verdad No me viene Mucho de gusto Curalé O si Deberíamos defender Botlane Que es Vayntop ¿No? Es que el Renekton Se la está comiendo Qué duro Voy a quedarme por aquí Tengo ulti en nada Y a la Vayne en principio ¿Me la como? Bueno, depende Hola Adiós, amiga Saludaciones Se va a ir a tomar por culo A ver, es normal Yo haría lo mismo Joder Podríais estar defendiendo La midlane Desgraciaos Dejarle de torres gratis A un señor saltador No apetece mucho La verdad Eso sí Para el farm Todo lo que quieras Para coger farm Todo lo que quieras Amigo No te preocupes Me cago en todo Me cago en todo A ver, es que es un Te lo comes o te lo comes ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿Comértela o comértela? Tal cual Buen flash Amigo El tilabardo ¿Te imaginas que le doy? Sería gracioso Vamos a pillar Zonias Me sobra el daño Ahora mismo Así que Voy a ir un poco Autodefensa Me sobra el damaje ¿Crees que salga La previa del parche? Es que no lo sé No nos han dicho nada O sea Da un poco de cosilla Pero No tenemos Más info Que los que Jugáis Al juego De normal No tengo suficiente daño Por penita Por desgracia Joder No le daba ni de coña Eso Un flash Debería encadenar más Las habilidades La verdad Creo que He leído Que sí Que venía ya Creo O sea Que es posible Que esté ya por aquí La preview El problema Que tengo este Este match Sabéis cuál es Que si Ashe da una buena Ulti A mí se me llevan Por delante O sea No me voy a salvar Tengo un zonias No un anti escudos O sea Un anti cc Ni nada No sé Yo he leído Que ya Ya estaba por aquí Pronto Pero no sé cuánto Entonces Pues no sé Ya os digo Ni No sé A dos No le di Ok Voy tan fedeado Que la ulti Ya no me hace ni falta Tú para hacer daño Es triste No va a venir ¿No? La Vayne Hola ¿Qué tal amiga? ¿Todd B o qué? Nos vemos Ah Guardia Puedo entrar Again Cojamos Rabadon Está bien La espejo Ángel La previa del parche Le va a robar Mucha cámara A Kindred ¿Vosotros creéis? Va a ser un campeón Que va a tener Un botón extra Entonces No sé yo Hasta qué punto Realmente Va a ser Tan 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 Robada Pero sí A ver Claro La previa de un 5.1 Es más importante Que la 5.0D C Perdón Estoy comenzando a dudar Si iban a ver Hostia lo que pego Estoy comenzando a dudar Si iban a ver Tantas Versiones Debería Pero Suerte Suerte del Zonio Me habría ido A la verga Bien baiteado Por parte de Zona Tío Muy bien baiteado Me tocó bastante Los huevos Eso Voy a hacerme rápido La coronita Para poder entrar Tranquilamente Karma Tiene 6k de oro Por cierto Había gente Que me decía Oye Lalex Lo de primer golpe Con Con Bex ¿Cómo lo rentas? Tío Pero si Ni pokea Porque si das la ulti Haces todo el combo Pues Poco o mucho Vas a hacer Y lo bueno de esta build Que Algunos lo sabéis Y otros no Es que tengo el tema De El despertar De robar almas Por lo que la ulti La tengo todo el rato Tiene traer el escudo Darle ahí No merece la pena La verdad Ah que tenemos Varón Aquí estoy muerto Re muertísimo Máximo Amigos Si llego a aguantarla Un poco más Me habría salvado Del talón Pero no vi Cuando tiró el zonia O sea yo vi Que estaba en zonia Pero no sé Cuando lo tiró Ahí va Mi bat También tirarme Sin el miedo Es muy troll Algo que no debería Haber hecho ahí Pero bueno Está bien Hay que gridear Con el Con el varón Hay que intentar Coger cositas No sé por qué Os pegáis ahí Tendrías que coger torre O hacer el imbécil Ya Senna no te la vas a cargar Con esa build Con tabi Con guantelete de hielo Talón no es capaz De matar a alguien O sea Senna no es No es un objetivo Ahora mismo Decente El que pueda centrarse Talón No va a hacer nada A no ser que tenga Un punto de vida Obviamente Entonces sí Pero De otra manera No va a hacer nada Y lo que os digo No sé Tío O sea Como puedes Spamear la ulti Todo el rato Literalmente Le sacas rentabilidad ¿Cómo corre? 1,6k de oro He cogido 400 de oro Con este trap 400 Hola ¿Qué tal? Soy Kindred Sama Me la podría haber cargado Si flasheo Es muy vasto Es muy vasto O sea Si utilizas correctamente Al campeón este Es extremadamente estúpido Lo fuerte que está A ti En plan Build me refiero De buildearte la gada bien Tengo corona Podría hacer el imbécil Y gridearla Pero es que No me apetece ¿Para qué? Podría matar ahora mismo A Vayne Pero ¿Para qué? O sea Exactamente que gano ¿Sabes? Igual Hay mucho AD Así que este match Sin lugar a dudas No es algo que me haga normalmente Pero nos haremos reflector cristalino Para intentar aguantar un poco más Cuando Talon, Vayne y Ashe nos peguen Porque Karma y Sona no pegan Entonces Un ítem más defensivo No nos vendrá mal Este match 100% No le doy a nadie por pena Hola Míralo, eh El guarro Alejo Hasta luego Hasta luego Puedo fallar todo No hay problema Voy con mucho oro, gente Es lo que hay Es lo que hay, amigos Alright Oye, vaya pedazo de partida con Vex, eh Hace tiempo que no me salía Un game tan decente, tío GG 16 minutitos rapiditos Ok ¿Cuánto sacamos Al final Con el primer golpe, tío? Es que Cambia tanto El cambiar el primer ítem Con el campeón, tío Es que no sé O sea Cambia la vuelta entera Porque cada minuto así Puedes stackear un Un primer golpe Y eso hace que 100% de Vex Ok 18-27 He pillado 18 kills Hostias Hostias Duro, eh No pensaba que tenía tantas kills 40k de daño A ver Con el match que tienen de contra Es más o menos normal, eh Vanoon con un porro importante Pero bueno Ya veis Que si le haces La manita de primeras Como puedes spamear mucho la ulti Pues sacar oro con primer golpe Es como Jaja saludos, ¿no? 2000 de oro generado, eh 2000, tío Esta build le podría hacer cambios Porque realmente El impacto repentino Golpe bajo y tal Lo aprovechas Pero muy poquito Podría hacerle un par de cambios Y dejarle la build Bastante más decente Pero bueno Está bien Ya os digo Ok GG's Buenos matches hoy en general, eh No me está tocando gente muy estúpida para jugar Podemos hacer cositas Eso mola Pero bueno No me está tocando gente muy estúpida para jugar